La proliferación de las armas en Colombia ha incrementado los feminicidios en el país. Según el informe de carga global de violencia armada, Colombia es el sexto país de Suramérica con las tasas más altas en homicidios contra las mujeres. El llamado es a que el Estado colombiano se haga responsable de ese mercado ilegal de armas en los territorios, no solamente de armas sino también de municiones y que se haga responsable por el incremento de feminicidios de mujeres por armas pequeñas. Prácticamente una persona con muy pocos requisitos puede acceder a un arma y ni siquiera se está teniendo en cuenta por ejemplo que esas personas tengan alguna investigación por casos de violencia contra las mujeres o casos de violencia intrafamiliar. En un momento histórico como el que vive Colombia es fundamental que se rechacen todas las formas de violencia contra la mujer y se haga justicia por los asesinatos ya presentados. Las mujeres enfrentan la violencia en todos los países del mundo, no hay ningún país en el que no haya un conflicto en el que estén inmersas las mujeres. Colombia tiene ahora una oportunidad para crear un nuevo futuro y esto requiere menos armas y más vida. Tras el acuerdo de paz con las FARC, las mujeres han evidenciado cambios y transformaciones en los territorios. Sin embargo, aún quedan muchas problemáticas sociales por resolver, entre ellas los casos relacionados por feminicidios a manos de sus parejas. Las mujeres que somos víctimas de violencia sexual y todo eso, que hemos tenido una historia de vida impactante, entonces queremos que se sigan haciendo campañas como esta. Con esto puede uno empoderar a más mujeres para que no se hagan tanto feminicidio, ya que todo esto viene a causa del empuñamiento de las armas. El mensaje que le doy a las mujeres es que luchen, que se fortalezcan y que luchemos por las mujeres. El uso de las armas de fuego es uno de los mecanismos más utilizados para ejercer la violencia contra las mujeres. Es por esto que la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad ha hecho un llamado al Estado colombiano para que implemente adecuadamente las leyes de desarme en el país, para que de esta manera se pueda prevenir y erradicar definitivamente la violencia armada contra las mujeres en Colombia. Con la cámara de Roger Hernández, Paula Rodríguez, NS Noticias, Informando para la Paz.